La batidora La batidora Van a do La batidora The batidora La batidora ¡Vamos! Ya nace ¡Trabajo, trabajo! ¡Eso! ¡Vamos todos! ¡Eh! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡Para la batidora! ¡Para la batidora! ¿Quieres culiar? Vamos a culiar ¿Qué culiar? ¡Ya yo lo tengo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Quiero culiar ¡Está subiendo! ¡Va culiar! ¡Va culiar! ¡Va culiar! ¡El culio! ¡Dale al culio! ¡Dale al culio! ¡Va culiar! ¡Va culiar! ¡Va culiar! ¡Va culiar! ¡Va culio! ¿Qué es esto boludo? La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora Pam Acá trabaja la puta, puta, farmacéutica, erica, puta Te va a matar la batidora, la batidora, la batidora Falta, falta un poco por acá La batidora, la batidora, batidora, batidora Ah, acá vive Espiño, boludo, ese es el auto de Espiño, ¿sabías vos o no? La matemática, boludo La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora Faltan 10 segundos, la batidora, batidora, batidora Vamos al culeo, dale al culeo, vamos culeo Eso Termina, termina, termina Vamos